Buenas noches, localidades agotadas. Acá está en la revista una foto suya. Por acá, por favor, por favor, síganme. ¡Oh, cómo les va! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Para hoy está esto, ¿eh? En unas horas está seca. ¡Ay, el partido te queda divino! El lacio no se usa más, querida, mirate. Vení, vení que te pongo la peluca. El espectáculo atroz de este naufragio lo he dispuesto yo. Vamos, chicos, vamos, vamos, pervenido que empezamos. Hoy que es el estreno, parrilla a la salida. Hacemos vaquita, ¿eh? La más bella de todas las mujeres. La más digna de amor que va a ser de mí en este mundo. ¡Teseo! Por nuestro hijo no podés morir. Por nuestro hijo debo morir. ¡No lo permitiré! Desde el mundo antiguo hasta nuestros días, Fedra ha transitado el imaginario teatral de diversas formas. Fue reina y madre, amante y víctima. Y tuvo también múltiples rostros. Rostros que le dieron matices contemporáneos a la máscara trágica. Pero hoy, ¿qué es una tragedia? ¿Cómo observamos un relato que forma parte de la historia sin juzgarla desde la actualidad? Sin que pierda su esencia. La puesta de Fedra, dirigida por Adrián Blanco, propone una mirada de género. Que deja en evidencia lo que siempre estuvo presente en su narrativa. Cómo el deseo femenino es prisionero de la moral y las leyes masculinas. La tragedia, el mito y el rito de Tánatos son las rutas que conducen al corazón del drama de Fedra. Una heroína que se enfrentará a un mundo de hombres para intentar salir del laberinto del destino. No hay noticias de Teseo. No todavía no. Si vive, ¿por qué no me envía una señal? Tendrá sus razones. A Teseo no le va a gustar verte así. Dejó una mujer hermosa y debe encontrar una mujer hermosa. Mi último sueño fue para él. Caminá. Si vive, ¿por qué no me envía una señal? Tendrá sus razones. A Teseo no le va a gustar verte así. Dejó una mujer hermosa y tiene que encontrar una mujer hermosa. Muy bien. Ella se te va cuando hace para acá. Sí. Ahí se te va ella. Y yo la traigo. Y vos la traes. Hasta el centro. Después él te lleva, Marce. Después yo la... Caminá. Caminá. Dejó una mujer hermosa y debe encontrar una mujer hermosa. Mi último sueño fue para él. Caminá. Me llamaba desde el bosque. La idea de hacer Fedra surge de mí, por un lado, por una decisión tomada desde hace ya muchos años de encarar los proyectos que profundamente quiero hacer. Y siempre pienso que los personajes además se diferencien entre sí. Fedra es un personaje tremendamente fuerte. Y para esta época, por otra parte, en la cual las mujeres empezamos a ser, a visibilizarnos en nuestras necesidades, en nuestras luchas. Es un personaje también que da para la reflexión, con lo cual juntaba un montón de cualidades. Mi último sueño fue para él. Caminá. Me llamaba desde el bosque. Yo iba a buscarlo. Pero al llegar Teseo no estaba allí. Había un animal, no sé qué animal. Empecé a correr. Caminá, Fedra. Me quedé dormida. Se entiende como que... Cuando esté acá. Claro. Si querés meterle un sonido, le metés un sonido. Caminá, Fedra. Me quedé dormida. Me quedé dormida con un animal muerto. Ese fue mi último sueño. Desde entonces no puedo dormir. No cuentes a nadie ese sueño. ¿Qué pensarías? ¡El pelo me pesa! ¡Cortámelo! Entonces, bueno, partiendo del deseo que tenía de hacer este gran personaje, empecé a pensar con qué director abordarlo. Decidí, y creo que no me equivoqué, al contrario, yo estoy muy feliz, de haberlo convocado Adrián, quien me dijo, bueno, dale, pero leamos todas, o la mayor cantidad de Fedras posibles. Empezando obviamente por el Hipólito de Eurípides. Y Marcela me dijo que su sueño siempre había sido hacer Fedra. Yo la tenía de mentas, no había leído ninguna de las versiones. Dije, bueno, dale, bárbaro. Empezamos a leer versiones una tras otra. Y cuando leímos la de Mayorga, obvio que nos encantó. Porque él rescata, hace un rescate de la tragedia griega y del mito. Con una lectura siglo XXI, una visión siglo XXI, sin traicionar, a su vez, el espíritu de la tragedia. ¿Te reconoces? Ese cuerpo de Macrave, pálido, ese cuerpo de Fedra. ¿Dónde está el brillo de tu piel? ¿El color de tus ojos? ¿Dónde está? ¿Dónde está Fedra? No tenés derecho. No tenés derecho a hacerte daño. Lo que me gustaría, un poco lo que te dije, que miraras un poco con asquito. ¿Viste? Lo que yo te digo, porque vos lo señalás como si... No, no, claro. Sí quiero que hagas con las manos como quien ve un fantasma que se viene. Porque es un fantasma. ¿Quién? No me hagas hablar. Sentirías horror si escucharas su nombre. Qué horror más grande que verte enfermar. De tus labios salió su nombre, no de los míos. ¡Hipólito! No vuelvas a pronunciar ese nombre ante mí. Al oírlo mi corazón se detiene. ¡Fedra! Olvida lo que oíste. ¡No basta! La enfermedad es un mal que no se debe nombrar. Bueno, en principio, la primera lectura de Fedra te hace pensar... Bueno, es una villana. Es una mala. Y, en realidad, leyendo con Adrián, habiendo atravesado un montón de Fedras, habiendo atravesado un montón de lecturas de distintas Fedras, y habiendo escogido la de Juan Mayorga, y siguiendo, además, la lectura de Adrián, descubro que esta Fedra también es una víctima. Y esto es lo interesante para leer en este momento histórico. No solo es una víctima de su deseo irrefrenable, sino que vive inmersa en un mundo de hombres en el cual su deseo jamás va a poder ser escuchado, su deseo jamás va a poder ser llevado a cabo, va a ser castigado, a tal punto que su nodriza, que va a estar encarnada por un hombre, tiene una mentalidad masculina. Es decir, lo masculino, el patriarcado, es, en realidad, el tirano de esta Fedra, de nuestra Fedra, que termina siendo casi realmente una absoluta víctima de la sociedad en la que vive. Mezclar en el lecho del padre y del hijo, incluso en la fantasía va contra la naturaleza, porque de un crimen se trataría, Fedra, un crimen que destruiría esta casa y te destruiría. Pero solo la muerte puede ahogar este deseo. Morir, eso es lo que decidiste, sin matar tu deseo, no necesitas morir, Fedra. Solo ella me sacará de la trampa en la que cayó mi cuerpo, una trampa, y no le, mire donde mire, así está el pólito. ¿Por qué amarlo? ¿Por qué amarlo? El cuentito me encantó, el cuentito me encantó, y lo que más me pareció, acorde a la época en que vivimos, de una lectura que le di yo, que es, este, Fedra en un mundo de hombres, bajo la ley del hombre. Me interesa mucho esta lectura de por qué un personaje como Fedra, que para muchos es un nombre prohibido, porque se enamora del hijo del marido, y un montón de cosas más, y entonces, como mi intención es salvarla, muchas veces salvo a los que parecen malos, a los que supuestamente son los malos de la película. Cuando me dicen, este es el malo, así tan claro, desconfío totalmente. Entonces, en esa desconfianza, pergeñé esto de que sea un mundo de hombres, por lo tanto, la acción sucede en un mundo de hombres. Hipólito presume que nunca se entregó ante una mujer, nunca se inclinó ante una mujer, pero yo sé que podría ganar lo que ninguna otra alcanzó. Hipólito, te expresa a todas las mujeres, y a pedra más que a ninguna. Tus labios hablan con orgullo, pero tus ojos dicen otra cosa. Un campo estéril, un cielo sin pájaro, eso veo yo en tus ojos. ¿Por qué acusar a todas por los delitos de unas pocas? No puedo creer que todas te parezcamos malas. Según el texto de Mayorga, él escribe una obra y la resuelve con seis personajes. Entre ellos, dos son femeninos y cuatro masculinos. Y el personaje de Enone, que es su criada, yo hago que lo haga un hombre, por esta idea que te digo del mundo de hombres. Yo quería que Fedra sea la única mujer en el escenario. Hay una mujer objeto, que es Fedra, a quien llevan y traen y manejan en algunos momentos casi como un títere. Y la única otra mujer que hay en la tragedia es una mujer que tiene un pensamiento masculino, es una mujer machista. Y entonces me cerró y me gustó y me atrajo la idea posible de hacer este personaje que en realidad es quien manipula a Fedra, quien intenta manipular a Hipólito y quien trata de manejar los hilos de esta tragedia. Sé que no me apreciás, pero la vida en Enone solo tiene buenos sentimientos para el joven Hipólito. Me preocupa el modo que vivís. Vas por la vida a un año, como si la odiaras. ¿Por qué elegiste ser triste? Y menos que desprecie el amor, el hijo de Teseo. Famoso por mucho que amó. Quizá esa sea la causa de mi enemistad hacia ustedes. Yo no sé cuál es el proceso interno mío y me gusta no saberlo. Sé que hay un proceso, sé que no hay nada casual en lo que estoy haciendo, pero no es que yo tengo un plano de cómo voy a dibujar el personaje. Se me van ocurriendo cosas a medida, en general trato de no pensarlo, de seguir las instrucciones del director. En este caso fueron muy precisas, muy obsesivas. Yo no necesito entender todo, porque en algún momento mi cuerpo, mi cabeza, mi experiencia, mis sentimientos, le van a dar sentido a todo lo que hago. Si no consigo eso, es un fracaso para mí. Y yo creo, y me lo dice Adrian también, que pude darle sentido a todo lo que me pedía. Darle sentido dramático, quiero decir. Y eso ya para mí es un mérito del trabajo conjunto entre un director y un actor. No hay peor calamidad que la mujer. La mujer asedia el espíritu del hombre y lo llena de deseos insensatos, de los cuales surgen las peores desgracias. Y a grandes hombres corrompidos por la mujer, por su culpa corrió mucha sangre. ¿Por qué acusar a todas por los delitos de unas pocas? No puedo creer que creas que todos somos malas. Y menos que desprecie el amor, el hijo de Teseo, famoso, por lo mucho que amó. Si, contale todo. ¿Esto acá atrás cómo queda? Eso no debería... Esa era la idea, pero el punto es que no se pierda. ¡Guarda la cámara! ¡Uy, uy, uy! ¡Despacito! Márquenla primero una vez, tranquilo. ¡Bien! Estante bien. tirale por el medio, esta subila y pasala con así, mirá, pasala. Sí, subila y pasala como que la defendes. Un momento, muy arriba los golpes y que quede bien claro que le bajas ahí. Primero que nada, en realidad lo que hicimos fue que tengan conocimientos básicos de esgrima, aprender a trasladarse a las defensas, los golpes de ataque. Fuimos armando coreografías de peleas. Siempre con la base de lo que es la esgrima en su totalidad, con la forma de pararse, con las defensas. Pero con las armas varía, varía el agarre, varían los ataques y varían también las defensas. Eso. Eso. Los tachos de luce prácticamente a la misma altura de este techo, entonces está bueno que golpeen este techo. Así en las funciones después no golpean los tachos. Vamos a ver cómo es bien la distribución que se hace, pero todo lo que estamos armando ahora es para que se adapte también a lo que es esa sala. La primera charla con Adrián me dijo más o menos qué es lo que él quería y en base a eso yo me empecé a armar. Ahora tenemos que mostrar lo que hay y ver si le parece que sigue bien por ahí, si quiere agregar, si quiere sacar. Pero es constantemente con la mirada también del director. Eres. ¡Vamos! 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 Y, pues, vamos. Empieza el espectáculo con una lucha de espadas de un coro que yo armé con estos mismos actores también serían como soldados que son integrantes de esta especie de secta o lugar extraño que son los que nos van a contar este drama de esta mujer oprobiosa ellos la plantean así, como si fuera un ejemplo miren lo que hizo esta lo que hizo esta es lo que no deben hacer ¡Vanía, vanía, vanía! ¡Eso, subida, subida, levantala, ¡eso! ¡Soltala, soltala! ¡Ok! Ahí quedé más, más desgarr... más rota Ok, para mí... Más rota Ok La apuesta pasa por lugares violentos pero también la violencia no solo de corporal sino la violencia de ponerte en un lugar y obligarte a eso a que vos no te salgas de ese lugar a que vos no te salgas de ese lugar La característica principal de los timbales es que dan notas o sea, dan notas como el piano entonces tienen los pedales para poder afinar originalmente eran parches de cuero los timbales al principio, antes que existiera el plástico, se usaba el cuero el plástico es más brillante el cuero es más oscuro es más... es sobre todo el sonido lo genuino es el cuero El juego infantil es el que yo... Mámono es tiempo ¡Pum, pum, 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 pum! O sea, y vos aguantá, el texto, miente, esto es la música. No sé por qué ella cuando la leía escuchaba timbales. La percusión me lleva mucho al rito. La percusión es el primer instrumento, lo primitivo, la tierra, y eso quería que estuviera acá, ¿no? Hacemos un espectáculo que es desde la tierra, desde ese lado, desde la pasión. Es una apuesta pensada para mucha acción, para mucho compromiso físico, para mucho dinamismo. El planteo de la disposición de público, que viene también de Adrián, el director, es no frontal, sino en una disposición en U, donde hay también otros frentes alternativos del público, mirando desde otros ángulos la acción. La alternativa, viendo las posibilidades de este lugar, de este espacio, fue dejar liberadas las paredes en su crudeza original, que son muy bellas, son de mármol travertino originales del teatro, e incluso potenciar más, aumentar esa sensación de que todo es mármol, y es ese vínculo con la sustancialidad del mito, porque tampoco queremos abstraerlo tanto de la época, sino que justamente hayan referencias de época. La alcoba de Fedra y la cama de Fedra es un elemento simbólico característico de todas las puestas. Es el espacio del deseo y es el espacio también del sufrimiento. Es una estructura móvil que va a permitirle al espacio, por momentos, desvelar esa existencia de dormitorio, de alcoba, pero al mismo tiempo puede retirarse. Podemos ir a esta palestra, a este patio de maniobras militares, y por momentos, este carácter de arsenal que hay, de armas ordenadas, de manera muy castrense, todo esto pudiera convertirse en un bosque. Más que un escudo es un espacio de devoción, algo que aludiera a la omnipresencia del mito. El deseo se ve, a su vez, sometido por la propia gloria que él construyó. De manera que era importante que estuviera omnipresente el pasado, como una sombra, en realidad, que incide en todo el tiempo, y todo sucede bajo, digamos, los sedimentos de aquella hazaña. Fedra. ¿Por qué me despertás? ¿Por qué me devolvés al dolor? ¿Qué decís, Fedra? ¿Qué saludo es ese para un viajero que vuelve del infierno? A mí me gusta que en el teatro me sorprendan, me cuenten algo que yo no sepa, que me lleves para acá, para allá, para ahí. Cuando solo veo un discurso y una acción que no me penetra, no me lleva a ningún lugar distinto de la realidad, yo no voy al teatro para ver la realidad. Es un lugar de permiso el escenario y de usar la imaginación. Yo percibía en Adrián, en las puestas que había visto de él, riesgo y rigurosidad formal. Yo quería correr riesgos con Fedra. No quería trabajar de oficio. Él no explicó qué quería de cada personaje, lo cual, confieso, a mí me perturbó y me enojó muchísimo al comienzo. Déjame morir. ¡Morir! ¿Qué motivo tendrías para morir? ¡Volví, Fedra! Es tu regreso, señor, lo que más me hace desear la muerte. ¿Qué decís, Fedra? Yo te traigo la muerte. No puedo hablar más claro, señor. Solo conseguiría infectarte en mi tristeza mortal. Por amor a Teseo, debo llevar conmigo mi secreto. ¡No derrame en tu mano tu propia sangre! ¿Dónde? Su patria es el bosque. ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! Ahí quédate. Bueno. Va. ¿Cómo están? Muy bien. Fue muy arduo el trabajo de construcción del personaje porque Adrián parte de la forma. Él tiene la obra en la cabeza. Cuando empieza a ensayar, tiene la obra dibujada. Pero vos, como actor, no te enterás de eso. La gran tarea que yo tuve fue, primero, comprender la marca, que era sumamente complicada. Pero hacerla carne, hacerla verosímil y empezar a entender qué era lo que estaba contando. ¿Tendré que ayotar a Enone para que me diga la verdad? ¡No! Ella no sabe nada. Y es mejor así. Nadie debe saber lo que me pasa. No te muevas. Morir. ¡Pum! Ahí me moví. Por más que sean lentas las respuestas, se pegan. Siempre se pegan. Aquel en quien menos pensás. ¿Quién es? ¡Decímelo! Aquel. ¿A quien llamaste para defenderme? ¡Hipólito! Me da miedo ir su nombre. Yo fui comprendiendo esta fedra de a poco. Y la verdad que fui entendiendo lo que Adrián nunca dijo con palabras, pero sí me llevó a comprender desde el cuerpo y dándole interioridad y haciendo que la marca ya no fuera una marca, sino que fuera una conducta del personaje. El pueblo no va a tener piedad para Fedra, mujer y extranjera. ¿Por qué antes de que lo hagan ellos no te arrancase esta lengua que te trajo la desgracia? Tus labios dijeron lo que no puede ser dicho. Y sí, no me puedo quedar en la platea. Apenas me puedo quedar en esta silla. Ahora que me haces el reportaje, menos me voy a poder quedar en la platea mientras estamos armando lo que armamos. Le robo una frase a Roberto Durán que dice, el director es una especie de partero del actor que le ayuda a sacar la criatura que es el personaje. Y eso es lo que trato de hacer. Para cerrar está bueno. Gracias por ver el video.